¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Aos noticias! Son la noticia todo También es indiscutible cómo se arreglan los dientes todos los candidatos para estas elecciones Vieron que todos los que... Se están poniendo... Todos los afiches grandes que ven son con dentaduras increíbles De todo, de todo Son caras, son baratas FPV, PRO, SJLU ¿Y es así el blanco... el blanco refractario? El blanco refractario con... no, algunos están blanqueados Ah Igual algunas caras no ayudan esos dientes, eh No, obvio, obvio Algunas caras no nos ayudan nada Pero bueno Mucha sonrisa veo igual en los afiches Sí, sí Están como gente... sí, pero no me estás vendiendo seriedad Me estás vendiendo gente feliz Hubo una idea de las agencias de ponerlo a todos con cara de culo Pero dijeron, no, mejor pongámoslo sonriendo a ver si... No, pero no, seriedad Yo no me creo el político que me hace... Ay, que está bailando tipo... ¡Sorprenderías! ¡Qué alegría! Ahí está, ahí está la de masa A ver, esos dientes están a nuevo Ah, sí Es más, yo creo que están hasta blanqueados con Photoshop No sé si en la vida real están blanqueados Habría que ver en la vida real si... Pero ellos están muy parejos, muy bien Buena mordida Buena mordida Sí, abajo un poquito más, pero aquí no tiene un poquito más abajo Sí, desde abajo Yo tengo toda torcida Lo que demuestra que no está todo hecho con funda, entonces Claro, porque generalmente solo lo de arriba Bueno, masa está muy bien Masa está bien Eh, ¿qué más vi? Vi Gabriela Michet ¿Qué se hizo un touch, no? En la cara Sí, creo que se cambió el color de pelo No, para mí hay algo más que color de pelo Sí, está como más clarito el pelo ¿No? Yo también me lo he hecho Sí Yo, como en la foto, viste, hay tanto Photoshop Yo no sé qué es real y qué no No, 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 yo tampoco lo estirio porque lo vi el otro día en... Y la reta que tiene esa sonrisa que le llega hasta el ojo Sí, también Viste que es así como grande Que antes antes no reía tanto, tanto Lo que andaba dando vueltas en internet era una foto de la reta hoy, la reta de joven Tenía mucho, mucho pelo, pero mucho pelo en el cuerpo El panza también No, pero en el cuerpo En el cuerpo, era... Sí, todos los pelados tenemos pelo en el cuerpo Pero muchísimo pelo en el cuerpo, lo que me llamó la atención Ah, tipocito, ¿no? En la espalda también Sí, pero era casi... Un oso Si bien, que trabajaba en Rocampoco con nosotros un tiempo atrás Que ahora está en el FPV para entrar Radical Ah, ¿cómo se llamaba? Periodista ¿Eso es político? Que ahora es político y se presenta a candidato Junto con Recalde No Junto con Recalde Recalde también tiene así, coña, ventadura Trabajada, decís Me pareció que sirvió un aviso donde está... O ese no, o ese estaba serio No sé Ah, pará, yo estoy tratando de encontrar el periodista que trabajó con nosotros López, López Gustavo López, no, ¿cómo se llama? Gustavo López está en fútbol para todos No, por eso En el fútbol, no, en el de Fantino No, no, no es el de Fantino, era el que hacía Fantino El que hacía Fantino, claro Ah, el que estuvo en cultura con... No, Recalde, claro, el que estuvo en cultura No, el que estuvo en cultura con... Ah, sí Trabajó con nosotros de mucho tiempo en Rocampoco Daniel, ¿no? No, ¿cómo se llama? Ah, que va con... que va de segundo de Michetti No, 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 no Trabajó en cultura con... El tipo estará diciendo... Bueno, la campaña no la tengo muy bien No, Flaco Mostrame la de recién No, ahí Recalde lo tiene amarillo los dientes No, no es un amarillo Es un blanco normal Un blanco normal Un blanco normal Y tiene un cachete más grande que el otro Pero gana con el ojito claro, Recalde Pero pierde con los aerolíneos No, digo... Pero va de candidato a algo, Recalde Sí, no lo viste, está... Está en toda la ciudad Nunca pita a traer un colectivo con él adelante No, yo tengo que votar el domingo Y no sé ni quiénes son los candidatos O sea, me tengo que poner en... No estarán haciendo bien Ahí está este... Ahí está el ABI también Esta es la que yo tengo que estar saltando Y corriendo feliz en la calle ¿Quién es? Cerruti, la que era... Pero esta es Página 12 También se hizo el blanqueamiento arriba Pero tiene un diente ahí cortito No, no, es que no se arregló los dientes Se lo blanquearon Pero ¿por qué se ríen? No es necesario reírse ¿Por qué? ¿Por qué me venden en ese candidato? La situación no va a parar Prefiero a alguien serio Prefiero a alguien más Mi cara Esta es mi cara de candidato Para la ciudad Yo te voto No, estoy muy serio Quiero otra toma Quiero otra toma Apenas una... Apenas una... Leve sonrisa Una leve sonrisa Relajada No, no Eso es... Sobradora no Sobradora no No, no es mi cara sobradora Relajada Mi cara sobradora es más de arriba así Pero... Más como... Relajada Apenas un... Ahí está No, ahí estás asustada ¿Pero qué? Está bien Es un candidato simpático Pero para No pueden agarrar esta foto Y con Photoshop sacarme un poco... Pero voy con los dientes Voy con dientes y todo Y vemos de acá hasta... Bueno, dale Todo con dientes Vamos otra toma Toma con dientes Levantá un poco más Está re recal de ahí Está muy duro No estoy duro No, yo hace años no estoy duro No, no El gesto Perdón, perdón Sonrisa pero abrí un poquitito la boca Porque si no quedamos muy bien así No, no, no Y muy para atrás Claro Vamos a dejar esta igual Vamos a dejar esta O no, prefieren... La anterior me gustaba a mí ¿La anterior? Ah, enfrente A ver, tengo que poner la cara más para adelante Bien No, no ¿No te gusta? No, no me gusta el peinado Y una risa súper exagerada Mucha ¡A lo Susana! Esa me gustó Esa me gustó No, pero tú que te pe... Abro los dos ojos Tengo un ojo más abierto Dale, se mataste de risa Pero mataste de risa ¡Ah! Esa... Muy buena Bueno, necesito que me blanqueen un poco los dientes ¿Arriba y abajo? Un poco de papada Los de arriba son los de... No sé, son mis jefes de campaña Usted, díame No, pero si blanqueé Lo blanqueé le parezco los dos, ¿eh? Bueno, tengo ahí Quedó la pera como chanfleada Como un pedazo de la pera más abajo Otra toma, otra toma ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué difícil! ¿Cómo hacer esto? Sí, parado, parado Corré el micrófono Corré el micrófono Ahí está ¿Reíte? 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 No Otra toma Otra Ahí, seguimos otro poquito Dame, dame más tetotas Más tetotas ¡Uy! ¿Qué está haciendo? Esa... ¡Uy! No, esos ojitos Ahí están con los ojitos Ahí, ahí, ahí Ese me gustó Eso está bien ¿Querés marihuana? ¡Udame! No, parecía eso ¿Ese te gustó? ¿La guardaste la de recién o la perdiste? Guardá todo lo que tenemos para vender lo que queramos Te tenemos para marihuana, para reírte, para vender película No, no, candidato, candidato Bueno, si en la... A ver, ¿qué quieren? ¿Otra? ¿Quiere otra o no? No, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué pide? ¿Qué pide a él? No, ya está Ya está Bueno, si en la quiero dientes más claros Más blancos Esto me lo pueden sacar? Esto acá abajo Ya está No me sé que más pronto Un poquito de ojeras Sacale Sacame ojeras Canas No, las canas están bien Me parece que está bien Salvo que tengan un pelo chanfie No, el peinado estaba bien Eh... Un grano no tenés Así que está bien De... No, está bien Y los lunales estos No, son tuyos Eso ¿Puede decir que no me los... Sí No, no No, porque tenés que ser natural ¿Cuál usamos? ¿Esta? Esta van a tener que laburar un montón Sí Bueno, es lo que hay Porque tenés mucha ruguita clara De risa en los ojos Yo no me pongo botox Ni me tiño Ni... Me vas a sacar Y me vas a cagar Bueno, no, bueno Eso ya es lo que vos tenés de mí Yo ahí ya lo puedo No, pero con otra cara No, ahí está A mí me gusta la cara No, tengo un ojo cerrado Parece que... La otra La otra Riendose mucho No, no, no Más... Pero tenés que... A mí me gusta la foto Del candidato tentado Esta Esa es buena Esa es para la tapa de Mirachi Para la que se va Los bañeros más locos del mundo Bueno, vamos por ahí Sí Y si tenemos un poquito de arriba No, ahí No, esa no Esa 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 Ahí Esa Ahí está Ahí está ¿Y me pueden tapar un poco de pelo arriba? ¿Cómo tapar? Viste que hay un poquito ahí perdido ya Pero no es... ¿Acá la entrada o la...? No, la entrada ya lo sé Más arriba ¿Eso no son canas? ¿Vos decís que...? No sé, no, pero parece... ¿Parece cuero cabelludo? No, no sé qué es ¿Un tumor? ¿Pelo? ¿Canas me parece que son? No sé que es un tumor eso Esas canas las podemos pintar un poquito Las de la verdad ¿Sí? Sí, para que den menos canoso ¿Hay la dentadura? Bueno, es lo que hay, no... Sí, sí No, pero está bien La mordida no... Hay que blanquear un poquito nomás Es bueno Fumo, café Lógico Mate Y las ojeras acá, sí Bueno, ya pónganse a trabajar porque... Sí, fíjense Fíjense qué puede hacer con el 2016 ¡Tenemos, tenemos, tenemos, tenemos a las noticias! ¡A las noticias!